Hola, este es el quinto vídeo del método de reeducación postural global y vamos a hablar del tratamiento de RPG. Te aconsejo si no has visto los vídeos anteriores que los vayas a ver para poder seguir el hilo. El tratamiento de reeducación postural global es la etapa de la liberación de las restricciones del sistema neuromúsculo esquelético facial y se realiza con la manualidad del fisioterapeuta RPGista y con las posturas que hayamos escogido en la etapa de evaluación porque hayamos averiguado que morfotipo es el que implica la lesión o la patología o el desequilibrio. Y entonces ayudada constantemente con la movilización del diafragma torácico mediante respiraciones y diferentes tiempos inspiratorios nos vamos a ayudar a hacer el tratamiento. Consiste en el tratamiento de reeducación postural consiste en eliminar los frenos o restricciones del tejido. Tejido me refiero a fascia, músculo, ligamentos, cualquier tipo de zona o estructura que nos esté provocando una restricción que influye en la alteración, disfunción y en el dolor que presenta el paciente. Estas restricciones se consideran que provienen de la retracción, el aumento del tono y la rigidez de estas cadenas musculares y también de los síntomas. Los síntomas que puedan aparecer durante la ejecución del tratamiento de RPG o alteraciones del paciente suelen ser por una tensión de la zona provocadas por las posturas. Entonces estas posturas se utilizan para instalar y dosificar la puesta en tensión de estas restricciones que estamos tratando, observadas en la fase de evaluación. En la fase de evaluación hemos determinado que cierta cadena muscular es la que está provocando esa patología, entonces vamos a empezar a tratarlas con postura. Y estas conectan la zona del síntoma con cadenas o subcadenas de estas cadenas de coordinación neuromotriz, que tienen las implicaciones en la lesión, en la disfunción o en la alteración que se estamos tratando esta persona. La puesta en tensión de las cadenas implicadas desestructura la restricción, es decir, lo que vamos a ir es deshaciendo esa restricción de esa cadena muscular que es la que está provocando la molestia, el dolor o la patología, que es lo que da sentido a la globalidad del tratamiento, es decir, vamos a tratarlo globalmente. La manualidad tiene como objetivo dirigir la eliminación del freno causado por estas restricciones faciales del sistema, o sea, por eso los RPGistas lo que vamos a hacer es ayudar a liberar esa tensión, ayudando a la corrección y reeducación postural, además de liberar el movimiento que está provocando esa restricción de toda esta cadena de coordinación neuromuscular. Mediante la puesta de tensión del tejido, mediante estiramientos excéntricos de estas cadenas musculares, respetando la individualidad, es decir, si hemos determinado que esta persona así es como se debe liberar esa tensión, así es como lo deberíamos hacer, entonces eso es individual. Incorporando la globalidad, es decir, vamos a provocar esa globalidad a nivel del tejido, y ir a buscar la causa. Si te sigue interesando el tema, nos puedes encontrar aquí para poder hacerte una sesión de RPG, una evaluación o un tratamiento.